¿Qué es la victoria? El míster se esculpaba y decía que tenía poca culpa, que la tenía más que nada Masegosa por todo el trabajo y vosotros. ¿Qué parte de culpa le das al míster? ¿Qué es la victoria? Por eso ha habido el cambio. Yo creo que hemos cambiado la mentalidad. El equipo sabía que si queríamos ganar teníamos que correr cada balón, pelear. El míster también nos es inculcable. El que presionamos en zona alta y parece que el equipo lo ha cogido a las mil maravillas. Y eso es lo que nos ha hecho el tener las ocasiones y después meterlas. No ha sido un equipo goleador durante la temporada y tampoco ha sido un equipo que hiciera goles a balón parado. Hoy ha hecho una goleada y además ha marcado balón parado. Pues para que veas, para que veas tú cómo es el fútbol. Con el míster ensayábamos cada semana estrategia ofensiva, estrategia defensiva y nos costaba la vida realizar un gol. Con él ni hemos ensayado, ni hemos ensayado. Y ha asustado, ha cometido gol con él. ¿Cómo te explica eso? Pues, fútbol. ¿Habéis recortado tres puntos para la zona de play-off? Creo que es importante, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros. No pensar arriba. Los demás que hagan lo que quieran. Yo creo que el estar en los puertos de arriba va a depender de nosotros. Estar en nuestras manos y vamos a pensar en el siguiente partido y así. Partido a partido. No miramos a los rivales, no miramos a nadie. Miramos a nosotros. Centrarnos en nosotros, que será lo más importante. ¿Cómo estás? ¿Te has retirado el coleccionado? No, bueno, ha sido que al caer se me han subido el gemelo y ya he intentado perder un poco de tiempo. Pero bueno, estoy bien. ¿Cómo has vivido la bronca del descanso? ¿Ha pasado? ¿Si lo has visto? Bueno, si te digo la verdad, he entrado a los primeros y no me he dado mucha cuenta de lo que ha pasado. Ya cuando me he metido dentro del vestuario, he visto que había un jaleo ahí fuera y ni idea lo que habrá pasado. Bueno, sí que es verdad que el ambiente ha salido un poquito cardeado después de la jugada esa del mediocampo, pero bueno, son cosas de fútbol. Al final ellos quieren ganar, nosotros también. Y al final cada uno defiende sus colores y sus escudos.